El PSOE ha denunciado el estado de abandono en el que se encuentra la policía local. A través de su secretario general, que ha visitado las dependencias policiales, han criticado la existencia de goteras, el mal estado de los vehículos, la falta de vestuario para el personal durante más de tres años, la antigüedad de los equipos informáticos y el mal estado del mobiliario. Además, han recordado el fracaso de dos licitaciones de vehículos y vestuario que achacan a la inacción del gobierno. Juan Gutiérrez, a través de una nota de prensa, ha exigido soluciones para todos estos problemas y ha criticado además la inversión en un polifuncional, que para los socialistas se traduce en poner parches en un edificio que está en ruinas y que califica de tercermundista.